amante de la tranquilidad bienvenidos a otro vídeo de loisán cerrajero vamos a hacer una actualización una conversión una mejora y en este caso es de esta cerradura esta es la que vamos a usar para actualizar la existente la existente cuál es una cerradura de gorjas de la marca escurra escurra nos proporciona escurra como se dice aquí en españa nos proporciona la misma cerradura pero en vez de sistema de gorjas a perfil europeo que es lo que vamos a hacer con esto que conseguimos bueno pues dar mayor seguridad a una vivienda en este caso una puerta blindada así que nos vemos allí va a ser en un en un sitio muy muy bonito de aquí de la comunidad madrid si puedo les dejo fragmentos de el paisaje porque es un sitio hermosísimo así que nos vamos para allí acompáñenme antes de continuar recuerda suscribirte y darle a like pero me enteré yo que ves estos vídeos gratis mentira están para todo el mundo pero agradecemos mucho cuando se suscriben sobre todo porque a partir de ahora a partir de ahora el próximo vídeo va a ser premios y premios pro premio jamás visto en en el mundo de la seguridad en españa y a nivel mundial no 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 bueno pues aquí tenemos la cerradura esta como pueden ustedes ver esta cerradura que está instalada es de 5 cajas o 5 puntos como le decimos nosotros y es una cerradura exacta aquí no coincide esto porque hay que cortarle la parte de abajo ellas porque vienen más largas porque esta puerta pues mide 82 de alto esta hoja hay hojas que miden dos metros o dos diez entonces ellas viene un poquito más larga de lo normal simplemente cortamos y ya es la misma exactamente la misma cerradura la misma entrada las mismas cajas el mismo grosor de este perfil así que nada manos a la obra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!